Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Carla, soy psicóloga y antes de partir este vídeo que se trata sobre la mejor estrategia para recuperar o reconquistar a una persona de apego evasivo o evitativo. Les quiero recordar que si quieren tomar una hora conmigo pueden escribir a www.espaciocun.com, pueden mandar un mensaje por la página, pueden mandar un WhatsApp y lo más probable es que yo misma le responda o si no quizá la persona que está a cargo en ese momento. Lo primero que hemos visto cuando queremos recuperar a un evasivo o evitativo es que hay dos circunstancias por las que se puede haber alejado. Una, lo que pasa clásicamente en la relación donde necesita su tiempo y desaparece y luego vuelve a aparecer y la otra porque se terminó la relación. Ahora, cuando una persona llega a sesión en general y llega con mucha ansiedad, con mucho estrés porque la relación se terminó o porque la persona desapareció, lo primero que trabajamos en sesión son estas banderas rojas. Estas banderas rojas donde no podemos trabajar si la persona no baja sus niveles de estrés y ansiedad y es aquí donde se empieza a hacer un trabajo personal en la persona para poder estar más tranquila y finalmente poder empezar a avanzar, recuperar el control de la relación. La mayoría de las veces funciona. Ahora, para una persona con apego inseguro, una persona con apego ansioso, es muy difícil dejar espacio al otro, es muy difícil alejarse de forma real, me refiero. Puede que no hablen, pero aún así su cuerpo, su cabeza, su corazón, todo está pensando en la otra persona. Y la mejor forma de hacerlo no es fingirlo, sino sentirlo. Ahora, muchas personas que llegan muy preocupadas porque la otra persona desapareció, porque no está en este momento, porque terminaron, yo sé que me cuentan a veces la mitad de las cosas que hacen y sé que a veces pueden haber actitudes que son más bien alocadas, como buscar a la otra persona de formas extrañas, quizá abrir una cuenta en las redes sociales con otro nombre o empezar a llamar desde otro número, qué sé yo, lo que sea. Pero no deben sentir vergüenza por esto, de verdad que no. Cuando pasa esto, más bien que sentir vergüenza tenemos que tratar de entenderlo. ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Qué me produce o qué me provoca estar aceptando una relación que se está volviendo tóxica o qué me hace querer estar tan apegado a la otra persona? Y como hablé en otro vídeo, el sentimiento de muerte muchas veces se asocia a que esta persona haya desaparecido. ¿Qué le pasó? Es como si ya no estuviera. Me acuerdo una paciente que me dijo, es como si se hubiera muerto, pero peor porque en verdad está vivo. Exactamente, es lo mismo, es esa sensación de muerte y cuando hay muerte hay desesperación muchas veces, de no poder reencontrar a la persona. Entonces hay que entender de dónde viene esto, por qué me está pasando, por qué necesito, a esta persona de forma tan casi que yo les digo a veces, recenle, recenle a su pareja, porque es como si la adoraran. Entonces empezar a bajar un poco las revoluciones con eso. Para eso también ocupo mucho mindfulness. A mí personalmente me encanta, a los pacientes que les hace sentido, también les mando una serie de meditaciones, respiraciones y material para que puedan avanzar en ese sentido. Ahora, la mejor forma de bajar el estrés, además de ocupar estas terapias de mindfulness, meditación, de las que yo les cuento, yoga quizá también, es alejarse, tomarse un tiempo. Primero, si la persona desapareció solo por un tiempo y creemos que va a volver a desaparecer, está bien que nosotros hablemos de repente. Ahora, ¿en qué tono hablar? Tiene que ser en un tono tibio, no puede ser muy frío y no puede ser muy de necesito verte o retar, a lo que me refiero con frío, es empezar a retar a la persona por qué desapareciste, qué fue lo que te pasó, esto a mí no me hace bien, no está bien que lo haga, porque eso va a hacer que la otra persona se sienta aún peor, como este ejemplo que ocupan a veces de la tortuga en la concha, ahora sí que no va a querer salir de su concha. Y por el otro lado, empezar a decirte necesito, me encantaría verte, empieza a provocar más de esta sensación de necesitar separarse y tomar el espacio de la otra persona. Entonces tiene que ser un mensaje intermedio, intermedio, que lo puedan decir ustedes mismos, yo no lo puedo decir por ustedes porque depende mucho del contexto y la situación. Muchas personas se van a aburrir de tener que siempre buscar a la otra persona o pensar por qué tienen que tomar siempre la iniciativa, pero no es malo hacerlo si sienten la necesidad de hacerlo, si sienten que hay algo que necesitan decir, algo que está aquí en la garganta, algo que necesitan conversar. Por eso es importante también sentir las emociones en el cuerpo, en qué parte está, qué es lo que está pasando. Lo otro es, si es que ya terminaron la relación, si es que sea quien sea haya terminado la relación, si es que el otro, por ejemplo, la persona apego de vacío terminó la relación, es mejor no hablarle y desaparecer, no por un juego estratégico, sino por una necesidad de sanarse a uno mismo, de tener una buena autoestima, de volver a hacerse más fuerte, de creer más en uno mismo y tomar las decisiones de hablar o no hablar, de qué hacer o no hacer a partir de eso. Yo le he explicado a una paciente, aunque crean en energías o no, cuando uno tiene un estado de ánimo, sí o sí lo contagia a la otra persona. Si yo estoy enojada, si estoy triste y le empiezo a hablar a la otra persona, a esta otra persona le van a llegar mis emociones, independiente a las acciones, eso se siente. Entonces, acá es lo mismo, necesitamos hablar cuando volvamos a estar más fuerte. Y recuerden también que las personas de apego vacío viven el fin de la relación dos o tres meses después. Hay personas que me preguntan, ¿hasta qué momento tengo que no hablar y qué voy a hacer si me habla? Bueno, siempre decir la verdad, la verdad siempre es buena porque no hay que, nunca te va a atrapar. Puedes decir, por ejemplo, ¿sabes qué? No te quiero hablar más porque, o en este momento prefiero no hablar porque la relación está un poco, no entiendo mucho de hecho en que está, o quizá terminamos, respetemos eso y volvamos a hablar más adelante cuando esté más claro y yo también, qué sé yo, lo que ustedes sientan, poder expresarlo si quieren escribirlo, poder resumirlo en dos frases y poder expresarlo de forma simple. Las cosas importantes se pueden decir en una sola línea, pero sí esperar este tiempo y a veces también me preguntan, ¿cuánto tiempo? Depende mucho, pueden ser dos meses, tres años, puede ser incluso un año entero. ¿Cuánto tiempo? ¿Y cómo medirlo? ¿Cuánto tiempo necesitas tú para sentir que volviste a tu centro? Que esto te está haciendo bien, que esto te está haciendo mal, que vas a empezar a tomar tus propias decisiones y tu felicidad no va a depender de la persona que está al lado tuyo, no va a depender de otro. Si tú pones tu juicio, tu felicidad en otra persona, inmediatamente esto te va a llevar a ser más infeliz. Aunque sea alguien que nos queda tremendamente, la certeza tiene que estar dentro de uno, sin importar si uno está bien o mal, por último se equivocó por seguir lo que creía y después tomó otra decisión. Y lo último que les quería hablar es, aquí anoté un poco, se me olvida a veces que es lo que quería decir, fue esta pregunta que me hizo una paciente que la anoté acá, no perdón, en los comentarios de YouTube, por eso les digo que muchas veces no los puedo responder todos, pero sí trato de leer alguno, que me preguntó, no entiendo bien en qué momento idealizan a la pareja, cuando terminan, en qué momento empiezan a idealizar al otro y por qué idealizan al otro. Bueno, las personas de apego vacío idealizan a las exparejas, sí, eso es una característica clásica del apego vacío, sobre todo si esta otra pareja terminó con ella o con él, o si fue una persona sabia cuando terminó y la relación no terminó en un desgaste, ¿verdad? Donde las cosas terminaron terribles. O incluso aunque no hayan terminado con esa persona, cuando empieza a pasar el tiempo y la otra persona empieza a acordarse de las cosas buenas de la otra. Las personas de apego vacío van a atender a las más de sus exparejas, de los que haría un apego seguro. Una persona seguro ya no le importa a su expareja, ya fue y ya pasó. La persona de apego vacío va a hablar de la pareja, de lo bueno, de lo malo de la expareja y probablemente la pareja actual no va a estar interesada en escucharlo, porque en verdad a nadie le interesa escuchar mucho sobre las otras relaciones y las otras parejas. Es bueno que, esto les digo a los vacíos, mejor no hablen de las exparejas y dedíquense a ver qué está aquí en el presente. Eso es, si les queda alguna pregunta, quiero que me la escriban por favor o manden un mensaje si quieren tomar una hora a la página. Es importante acordarse de esto, de la idealización del otro, que esta persona empieza a acordarse de la otra persona cuando terminan, cuando el tiempo pasa. Tienden a vivir con una ex fantasma y les tienden a gustar a las personas de apego vacío. Personas más bien inalcanzables, las ponen en un pedestal y buscan los defectos como hemos visto en otras veces anteriores. Ese es el momento cuando empiezan a idealizar. Las personas de apego seguro no van a hablar de sus exparejas, no de forma general. En general van a tender a concentrarse más en la relación presente, en donde están. Espero les haya quedado claro. Si quieren se pueden suscribir, pueden hacer like si quieren seguir recibiendo este contenido y les mando un besito grande. Que tengan un lindo día. Cuídense mucho. Chao, chao. Un besito. Que estén muy bien.